Allá cerquita del cielo Entre los andamios Sentado como un tropero Le está mateando Lo mismo que si estuviera En medio del campo Debajo de alguna sombra Frente a un remanso Hablando pocas palabras Lo he visto a Vargas De darse así de cucerillas Mirando lejos Cercado entre el hormigón Él busca su cielo azul En balde lo anda buscando Entre tantos días En la radio sin querer Como un duende de acordeón El tirano se ama a ver Le eche pesa el corazón Y hasta le parece hangar Que si suelta un sabugai Los paisanos le han de oír En la estancia del paraíso Que pena me da mirarlo Entre los andamios Con todo ese cielo adentro Pero sangrando Algo un día de volvernos Todo ese cielo adentro Pero sangrando De atrás del vuelo Detrás del vuelo Atendido Le gustaba ser peor Le gustaba ser peor Que se haya por acá Y al haber una ocasión Mientras canto al escuchar En la radio Un chamanda Le remonta un sabugai Es un modo De volver Que se haya por acá Gracias.